Está buscando la ciudad francesa de Lyon, el efecto Guggenheim, con este nuevo museo. El Museo de Confluence, ubicado en el punto donde se unen los ríos Rodano y Saona, abre sus puertas con 10 años de retraso y con un coste cuatro veces superior al presupuesto inicial. Bautizado como la nube y concebido por un gabinete austríaco, recuerda una nave espacial de la Guerra de las Galaxias. ¿Es el gran día? ¿Es el día D para usted? Sí, este momento nos hace sentir muy orgullosos a todos los que hemos trabajado juntos, porque es un alocado proyecto realmente hermoso. En el interior del Museo de Confluence, más de dos millones de piezas, aunque solo 4.000, están expuestas al público. Su objetivo es responder a eternas preguntas, como quiénes somos, de dónde venimos, dónde vamos. Es mágico, pasamos de etapa a etapa, con una iluminación que nos pone en un ambiente muy particular. Es realmente mágico, es increíble. Han hecho falta 17 millones de euros anuales durante 15 años. Más allá de las polémicas financieras y arquitectónicas, el Museo de Confluence se abre finalmente en Lyon. Es un símbolo fuerte para la ciudad y la metrópoli, y un nuevo tipo de museo del siglo XXI que combina disciplinas y épocas. Al Museo de Confluence de Lyon, Frédéric Ponsard pour Euronews.